Pablo Iglesias, candidato de Podemos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Ha podido usted hablar con el presidente del gobierno en las últimas horas? Hablé anoche por teléfono con él, le dije que estábamos a su disposición y que en estos momentos toca defender lo fundamental de Europa, que son las libertades y las democracias, y que nuestro compromiso está ahí, con la libertad, con los derechos humanos y con la democracia, y así se lo transmitía anoche al presidente. ¿Le pidió algo el presidente del gobierno? No, simplemente me informó de su conversación con las autoridades francesas y que estaban a la espera de recibir más información, y bueno, me agradeció la conversación y no hubo ninguna petición en concreto, le dije que estábamos disponibles. ¿Ustedes participarían del pacto antiquijatista, el pacto que firmaron Partido Popular y Partido Socialista, hace unos meses? No, y me parece que en este momento dividir a los partidos e intentar hacer campaña electoral es un error. Ahora todas las fuerzas políticas, toda la sociedad civil, todo el pueblo español tiene que solidarizarse con el pueblo francés independientemente de su origen. Y creo que no es el momento de hablar de ciertas estrategias que han contribuido también a la situación que tenemos ahora. Nuestro compromiso es con el pueblo francés y con las libertades, y nosotros no compartimos la efectividad de ese pacto para acabar con el terrorismo y la barbarie. Una cosa más, ¿usted calificaría de acto de guerra lo sucedido en París? Creo que a los terroristas del ISIS les encantaría hablar de guerra. Yo creo que en este momento los demócratas tenemos que mirar con desprecio a aquellos que quieren poner en cuestión la grandeza y la altura de los valores europeos. Decía Nelson Mandela que la libertad no solamente es desprenderse de las cadenas, la libertad es poder defender las libertades y los derechos de los demás. Esa es la grandeza de Europa y el desprecio con el que tenemos que mirar a todos los terroristas. Al ISIS, le encantaría que habláramos de guerra. Nuestra democracia, nuestras democracias están por encima de todo eso. Pablo Iglesias, candidato de Podemos, gracias por estar en directo. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.